¡Suscríbete! ¿Qué estás haciendo de la promoción de varios videos que estamos escuchando de uno? En esta nueva etapa tuya, trabajando como nuevo talento, ¿cómo estás trabajando? ¿Cómo lo estás promoviendo? ¿Ese estilo de música tuyo que siempre es romántico y cosas así? Ahora mismo yo estoy trabajando el concepto de lo que es el freestyle, estoy haciendo videos cortos para Instagram, para las redes, para darle contenido al público, pero ya cuando yo vaya a hacer un tema completo, con más calidad y más contenido, ya a ese se le va a dar promoción. Incluso actualmente estoy trabajando en un tema que le vamos a dar una promoción buena. O sea que no es que el tema es el video oficial, son temas que tú haces de manera de estilo libre, freestyle, para que las personas se vayan empapando contigo a través de las redes sociales. Claro, para no dejar las redes sociales descuidadas y darle contenido a las personas. ¿Tú crees que ahora mismo depende mucho de los artistas urbanos de las redes sociales? ¿Cómo? Ahora mismo depende más del contenido de las redes sociales los artistas. Claro que sí. ¿A qué se debe eso? El público quiere ver más y más y más, incluso hay artistas que le ha funcionado el lanzar temas semanalmente, mensualmente, cada dos meses y así, pero funciona más cuando tú le das más contenido al público. Bueno, excelente. ¿Qué temas vas a trabajar ahora? O sea, que tú digas, bueno, este va a ser mi tema promocional y con este tema yo voy a trabajar. Se titula Ella Baila. Ella Baila. Es un dembow pero lento. Un dembow. Romanticón. No, Néstor lo baila, la clavariga no lo ayuda mucho, pero lo baila y... Pero yo te veo así como un estilo como bonitillo, como pop y... Pop y pop. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Tú te inclinarías a hacer dembow así un poquito más fuerte? No sea tan... Claro que sí, el dembow que más me llama la atención es el que hace secreto, ese estilo. ¿Te gusta ese estilo? ¿Por qué? A mí también. ¿Cómo? ¿Por qué te gusta ese estilo? No sé, considero que es el que más funciona. Es el que mejor le funciona. Sí. Improkin, mi hermano y querido amigo Improkin. De lo mío. ¿Qué le falta al movimiento, tú crees? ¿Qué le falta al movimiento 5 o 6? Como para que surjan varios artistas, porque no podemos decir uno más. Varios artistas, así como en otro pueblo que están surgiendo artistas y nosotros como que nos estamos quedando atrás en base a eso. ¿Qué tú crees que le falta? Inversionista, dispuesto a invertir en el proyecto. Y un manejador para que maneje el tipo de promoción que se va a hacer. Y hacer las inversiones en lugares estratégicos donde funcione. Está la calidad, ¿tú crees que está la calidad? Hay talento, hay mucho talento. Claro, aquí hay muchos productores de grabación que tienen buena calidad. También hay muchos productores de video que son muy buenos también y tienen mucha calidad. En la tiradera que tienen que hablar. Contestándote la pregunta que me hiciste. ¿Es inversionista lo que hacen falta? Por ejemplo, tú dices que son inversionistas. Pero que a veces los inversionistas no llegan solos. Tú sabes, un inversionista no te llega a ti y decir, bueno, tú eres fulano de tal. Yo voy a ir para tu casa a firmarte porque yo entiendo que tú cantas. A veces hay que llamar un poquito la atención. Un ejemplo, nosotros como el programa. Si nosotros hacemos cosas aquí, normales, nosotros tenemos que hacer algo para que el público nos identifique y que los mismos patrocinadores nos llamen a nosotros, ¿entiendes? Tú entiendes que a veces los muchachos como que no, o sea, esperan muy sentados. Eso es lo que yo quiero decir. En realidad es que es osear y tocar puertas. ¿Tú entiendes? Pero yo he escuchado muchos casos también de que se tocan puertas y como que no acceden y entonces, por circunstancia de la vida, el artista logra conectar con un tema o algo y entonces ahí quieren entrarle al proyecto. Hubo un programa de nuestro amigo El Jevito. Una persona te hizo algunas críticas de tu video y los fanáticos tuyos, y ahí demostramos que tienen muchos seguidores que son fiel contigo. O sea, eso quiere decir que tú tienes ya una fanaticada. ¿Sabes qué opinión tú mereces de esa crítica que él te hizo y eso? No, en realidad yo la considero buena. Ella es crítica buena y crítica mala. Lo que hay que aceptar las buenas y las malas. Si en realidad estoy mal, corregirlo. Y si no estoy mal, seguir haciendo lo que estoy haciendo. Yo creo improquil. No he contradicido con lo que tú dijiste en cuanto a mi pregunta. Pero ellos han visto inversionistas interesados en algunos exponentes de aquí. Pero hay algunos que son muy vagos y otros que no se dejan manejar. No se dejan manejar. Eso es lo que pasa. ¿Qué tú crees sobre eso? Porque si un inversionista, vamos a un ejemplo, que elijan uno cualquiera y no se le ve esa chispa. Tenga el talento, claro está, y no se le ve esa chispa. Entonces, tanto no es culpa de un inversionista, sino de la misma persona. Es de la misma persona y también del equipo de trabajo. En realidad, si eso se plantea y se reúne y se hacen las estrategias que se necesiten, puede funcionar. Pero es como tú dices, los artistas deben dejarse manejar. Siempre y cuando el proyecto se vaya a ejecutar de manera sincera y con amor. ¿Con quién tú sueñas grabar? O sea, ¿cuál es el artista que tú dices? Bueno, yo sueño grabar con tal artista. Mike Tower. Mike Tower. De la nueva y de la vieja. O sea, de la nueva Mike Tower solamente. De la vieja Tempo. Tempo, ok. Es el mío. Sí, sí. Un tema que te gustaría grabar. Otra cosa, Improquín. ¿Qué tú opinas sobre algunos exponentes de San Francisco que lo han llamado para actividad y ponen un precio sin tener un tema pegado? O sea, ¿tú estás de acuerdo con que cobren? ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿De los nuevos talentos cobren? ¿Qué cobren o que vayan a coger esa oportunidad? En realidad, si está comenzando y un nuevo talento subirse a esa tarima o a ese evento, ¿le suma? ¿Tú le sumas? Pero ya si en el evento quieren ofrecerle algo al artista, ya eso es otra cosa. ¿Cómo no? Para aportarle para lo que necesite, los DJs, los bailarines. Pero no creo que debe ser una exigencia. ¿Tú entiendes que... Exacto. Hay un amigo mío que me llamó ayer y me estaba comentando que él entiende como que el movimiento urbano, Macorizano, en San Francisco, existe algo como que lo está bloqueando. ¿Tú entiendes que existe un bloqueo en sí? ¿O es algo un mito? ¿Es un mito? Hasta el momento, a mí se me han abierto muchas puertas aquí en San Francisco, discotecas, lugares, televisión, emisoras, y en realidad no sienten ningún tipo de bloqueo. ¿Tú le tiras a alguien, Imple? ¿Tú le tiras a alguien? ¿Tú tienes un BIF con alguien, una tiradera con alguien? Sí, yo he hecho. Yo lo hice fue en el concurso de Jevito, pero en realidad directamente ya algo... ...planificado, con estrategia, o que se haya dado la ocasión, no lo he hecho. Es por eso que te invitan. ¿Por qué, para ti, de los muchachos que tú ves, y tú puedes incluirte, no importa, tú le ves más futuro? O sea, él dice, bueno, estos muchachos sí pueden... Es posible que estos muchachos vayan a avanzar. O sea, que diga, estos deponentes de San Francisco, ¿tú crees que pueden avanzar? Dame cinco que tú puedes decir, van a avanzar. Johnny Boone. Johnny Boone. Gerard G. Cuatro. Membresía. Tres. Ridelfi. Ridelfi. ¿Cuántos van ya? Dos. Van cuatro. Un cuatro, me falta uno. Faro. Faro. Oh, bueno, hay muchos deponentes. ¿Quién es? Faro. ¿Es sobre...? El de aquí es. Sí, sí. Anthony Santana, claro que sí. Sí, Anthony es. Mira, ¿lo conoce Liz? ¿Qué? No, 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 no sabía, no sabía, no sabía. Sí, yo lo conozco, que tengo conocimiento muy mínimo en eso. No, no lo conocía. Perdón que te interrumpa, yo número cinco, pero aquí hay muchos. Hay muchos. En San Francisco, yo creo que el mejor movimiento es el de aquí, que está lo que le falta, el empuje. Ya después que se le dé un empuje a uno de ellos, yo sé que vamos a lograr algo. Bueno, Improquín, te deseamos muchos éxitos. Canta Urbano, Faro. ¿Eh? Por Dios, ¿qué es lo que le pasa a Néstor? Ah, pero yo estoy... Pero él menciona a personas... Sí, sí, él canta Urbano. Que no lo conoce. Ah, ok. Tiene una... No, 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 por mal. Tiene una canción que a mí me gusta muchísimo. Yo soy un... Sigo mucho el movimiento y me llama la atención el nombre. ¿Tiene que era de bachata? ¿Eh? ¿Tiene que era de bachata? No, no, no lo conocía. No, no lo conocía, como lo menciona Improquín, que es un... Y, bro, gracias. Tienes un buen manejo, tú sabes, la manera de que te manejas. Quiero que sigas así, tienes mucho talento. Sabe, es difícil, todo es difícil. O sea, trabajar en televisión, también igual que en el movimiento urbano. No, claro. Todo es difícil. Uno lo que debe es seguir focalizándose en su carrera, ser disciplinado. Y siempre reinventar y saber lo que la gente consume. Porque uno tiene que siempre analizar el campo, dicen los mercadólogos. O sea, analizar el campo para tú saber cómo tú vas a introducirte. O sea, entonces, yo creo que tú vas bien. Esos videos freestine, por eso es que tal vez dicen las críticas, no entienden ese concepto. O sea, no entienden el concepto de que es algo libre. Yo pienso que no estaban entendiendo el concepto. O sea, no entendieron el concepto. O sea, en realidad es un video para Instagram. Entonces, yo no voy a hacer una inversión, por ejemplo, de 30 mil o 40 mil pesos para un video de un minuto. Y no, en Puerto Rico ahora mismo se han retomado de nuevo los freestines. Veía a Diozi y ese grupo. Que está Ipucho y esa gente están tomando de nuevo los freestines. Hasta las redes sociales y eso es bueno. Tú sabes, es una estrategia que ayuda a meterse en la palestra. Impro, gracias a tus redes sociales para que la gente te siga. Muchísimas gracias. Mi Instagram es Improkin LVM. Te quiero agradecer nuevamente por darme la oportunidad al elenco completo de Los Osobrosos. Mucho éxito y muchas bendiciones. Gracias, gracias Improkin por siempre estar activo. Un exponente con una calidad humana increíble y una disciplina uno a Improkin, mi hermano. Así que vamos a un corte musical de Improkin y luego retornamos con más de Los Osobrosos. ¡Gracias!